Y es realmente amor, amor al que le tienen al hip hop, a todo esto, o nada más, porque siempre sacan viejas bien buenas a esta vida. Porque no es solo entretenimiento, porque en un papel plasmo mis pensamientos, de nada me arrepiento, siempre yendo contra el viento, mis letras no vendo ni rento, si no te agrada mi talento, pues lo siento, lo seguiré haciendo. Con dos H ejemplares crecí, un derrack así lo decidí, escritor o MC no hay marcha atrás, si no me comprendes fíjate en donde estás, de que eres capaz, supongo que de la marea de modas no puedes escapar, como yo no puedo escapar, de la cultura que en sus ideales me llegó a atrapar, motivo por lo que no quiero ser un rap star, ni mucho menos dármelas de gangstar, hago lo que en mis bocinas quiero escuchar, en cuatro componentes me puedo refugiar, lo super desde que escuché el ruido bombo clap, Mis expectativas puedo superar, hip hop en mi corazón siempre de llevar, solo nunca voy a estar, mi graffiti y mi rap siempre me van a acompañar, esperando los que con esto se van a identificar, también a los que van a criticar, sea como sea, mi rap no va a parar. Porque no es solo entretenimiento, porque en un papel plasmo mis pensamientos, de nada me arrepiento, siempre yendo contra el viento, mis letras no vendo ni rento, si no te gusta mi talento, pues lo siento, lo seguiré haciendo. El hip hop sigue vivo, siento sus latidos, por ello vivo lo que empezó, por diversión, creo que se ha vuelto mi obsesión, no pido tu comprensión, los versos en libretas y letras en las calles son mi especialidad, no me importa la edad, lo importante es que Dios me creó para hacer rap. Rap mi desayuno, comida y cena, condena amena, lo que verdaderamente me llena, ADN que fluye por mis venas, no me da pena decir que de plano, preferí ser poeta que marihuana, en esto estamos, yo y mis hermanos, queda en otras manos, escuchar las palabras que vienen del corazón, pon atención, que aquí ha empezado la rítmica revolución. Porque no es solo entretenimiento, porque en un papel plasmo mis pensamientos, de nada me arrepiento, siempre yendo contra el viento, mis letras no vendo ni rento, si no te agrada mi talento, pues lo siento, lo seguiré haciendo. Hay un motivo para vivir, se llama hip hop, yo vivo dentro de hip hop, si, underlack, 2009-2010. Hip hop, vida.